¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 confía en que se celebra el GP de Vietnam y bueno, como sabemos Ross Brown, quien es director técnico de la Fórmula 1 cree que se va a poder disputar el Gran Premio de Vietnam en el día previsto y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, las noticias van que vuelan en todo lo relativo al coronavirus y los grandes premios tanto de China y el de Vietnam bueno, la primera carrera fue pospuesta y está por ver si llegará a disputarse durante la nueva temporada 2020 bueno, todo ello dependerá de cómo avance la epidemia del coronavirus lo cual es algo que la FIA no ha dejado a monitorizar en todo momento la carrera de Vietnam que tiene que disputarse por las calles de la ciudad de Hanoi tampoco está asegurada y mientras que esta mañana no hubo novedades al respecto poco ha tardado el director de la Fórmula 1, Ross Brown el cual ha salido a la palestra para dejar claro que el GP de Vietnam no corre peligro ahora mismo las alertas se dispararon cuando se detectaron casos de coronavirus a tan solo 40 kilómetros de la localización de la pista bueno, pero como asegura Carlos Brown está todo bajo control y esto fue lo que ha dicho sobre Vietnam toda la información que estamos obteniendo es como en el Reino Unido ha habido algunos casos pero no a niveles que deban preocuparnos el aviso que estamos teniendo es que podemos seguir con lo planificado por lo tanto, mientras la situación no empeore de aquí a la fecha prevista va a haber Gran Premio Vietnam pese a que se han detectado solamente 15 casos del coronavirus en ese país asiático y en que la población de Sol Loi ubicada a tan solo 40 kilómetros al noreste de la capital vietnamita se han visto en cuarentena 40.000 personas no hay nerviosismo por parte de los órganos reguladores de la Fórmula 1 y seguirán acorde al plan inicial y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao